Lo que sí te puedo decir son las declaraciones que hace el virtual secretario de Hacienda y van en el sentido de premiar el esfuerzo recaudatorio sobre el tema poblacional. Él lo ha dicho, escuché algunas declaraciones del secretario, donde señala que se debe de premiar más lo que aportan cada uno de los estados en tema recaudatorio en lugar de premiar el número de habitantes que tiene. Es decir, que tenga más habitantes, pues obviamente tiene que trabajar más para recaudar más y que puedan aportar más al país. En ese sentido y leyendo esas líneas, pues dice que no habrá grandes reformas en temas de convenios de colaboración o que van a modificarse algunas para fortalecer el tema del esfuerzo recaudatorio de los estados. Y la verdad es que en ese tema Tamaulipas está preparado, Tamaulipas ha ido haciendo la tarea, hemos ido alineando las administraciones generales del SAT con las direcciones recaudadoras del gobierno del estado. Entonces, si se premia el esfuerzo recaudatorio del estado, evidentemente sí le iría bien a Tamaulipas.